Ufa, sube la temperatura aquí en California, sube la temperatura, cada vez está más caliente, y sube la temperatura en El Salvador. Sí, también sube la temperatura política en El Salvador, en la medida que se acercan las elecciones presidenciales, en la medida que el presidente de la República se acerca a la posibilidad de anunciar, digo, pues, faltan varios días, pero a la posibilidad de anunciar que buscará ser nuevamente presidente de El Salvador. Bien, hoy resulta que los gorgojos, hoy resulta que esta oposición en El Salvador ha encontrado un nuevo mártir, un nuevo mártir viviente, una persona que se estaba escondiendo en el anonimato, una persona que se estaba escondiendo en una cuenta falsa para ir en contra de todos aquellos que simpatizan con este cambio que se está dando en El Salvador, contra todos aquellos que quieren un cambio en El Salvador, que están empujando este cambio en El Salvador, y ya va a ver usted cuántas razones tenía este muchacho, cuántas razones tenía realmente para estar haciendo lo que estaba haciendo, disfrazado en una cuenta en Twitter. Según la Policía Nacional Civil, Luis Alexander Rivas Amayo se escudaba en una cuenta falsa para escribir cosas en contra de los seguidores del presidente de la República, Nayib Bukele, para escribir cosas en contra de la primera dama de El Salvador, para escribir cosas en contra de los diputados de la bancada de Nuevas Ideas, es decir, usted ya sabe por dónde va la cosa, o por dónde él llevaba esta cosa, para que después no nos digan nada y nos digan que nosotros estamos inventando. Ahí está la cuenta bajo la cual esta persona escribía prácticamente amenazas en contra de algunas personas, en contra, oiga usted, de algunos funcionarios de gobierno. Es una persona que se dedicaba a difamar, es una persona que llevaba doble cara, es una persona que se dedicaba a ir a los medios de comunicación, iba a las entrevistas de radio, aparecía como personaje público empleado de una ONG que fue beneficiada por el gobierno anterior o por los gobiernos anteriores. Que la ONG para la que él trabajaba durante los gobiernos anteriores recibió plata, recibió dinero de la población salvadoreña, transferencias de la Asamblea Legislativa en los gobiernos anteriores, en las Asambleas Legislativas anteriores. Y entonces uno comprende la molestia, pues, está bien, pero no se vale escudarse en una cuenta falsa para comenzar a despotricar contra las personas que no están de acuerdo con usted. Obviamente es penoso, es vergonzoso también que el Partido Arena se haya dedicado a defender a este tipo, sabiendo que es una persona, digo, que ha puesto en riesgo incluso la vida de otros, al escribir las cosas que escribía. Hoy, pues así es la cosa, está en manos de la Policía Nacional Civil. Bien, hagamos un switch, como digo yo, y vamos a otro tema. No, hombre, este que viene, este tema que viene está calentito, ¿sabe por qué? Porque, bueno, no sé cómo llamarle a este tipo, el presidente del Partido Arena, el jefe del Partido Arena, el jefe del Partido de los Escuadroneros, el mayordomo, no sé cómo llamarle, pues, ese señor dejó entrever que Javier Simán podría ser el candidato presidencial del Partido Arena. ¿Quién es Javier Simán? Aquí se lo dejo rápidamente. El presidente compitió en las elecciones internas para ser candidato a la presidencia del Partido Arena con Carlos Calleja y ni eso pudo ganar. Pero vaya, conózcalo un poco más si usted no lo conoce. Y después venimos un poco para hacer el análisis sobre la posibilidad de que sea Javier Simán el candidato del Partido Arena, el eterno candidato. ¿A ti te gusta Javier Simán? ¿Qué hijo? ¿Cómo parece ese perfil? Es un buen perfil, pues, es un buen perfil. Vamos a ver qué es lo que deciden las bases, como te digo. Y igual, no solo va a depender de qué tan buen perfil es, es si la misma población, el mismo pueblo lo acepta. No, y mira, te voy a decir, un movimiento donde se una la oposición. Yo digo que también hay que dejar... ¿Trabajar con un movimiento más amplio? No, por supuesto que no. Algo anda mal. Quieren que me vea más joven. Quieren que me peine diferente. Quieren que los haga reír. Javier Simán es esta persona que ha tropezado siempre con la posibilidad de ser el candidato presidencial del Partido Arena. Nunca tuvo esa posibilidad, nunca se la dieron. Nunca confiaron en él los areneros de peso. Por lo tanto, Javier Simán fue eliminado en las primarias en el Partido Arena. Parte de lo que es Javier Simán. Ahora el debate está centrado aparentemente en el Partido Arena, o por lo menos ya asomó una de las piezas que podría ser seriamente el candidato presidencial. Claro, Javier Simán podría ser, como lo deja entrever el mismo Arena, como lo deja entrever el mismo secretario general o presidente del Partido Arena, podría ser el candidato de la oposición. Por primera vez vamos a hablar más serio de este tema. Porque hemos hablado sobre si va a ser, por ejemplo, Miguel Fortín Magaña, si va a ser Ronald Humaña, si va a ser este, si va a ser el otro. Pero no, ese es ruido. Sinceramente, creo que se está perfilando una candidatura como Javier Simán y se está perfilando una candidatura a la vicepresidencia como Claudia Ortiz. Por primera vez, seriamente, podemos decir que se trata de una fórmula presidencial que podría agarrar forma y que podría ser la fórmula presidencial que represente a toda la oposición. Que represente a la oposición que va a enfrentar al presidente de la República, Nayib Bukele, que va a enfrentar al candidato. Al candidato que elija nuevas ideas. Es decir, que va a representar al 3%, esa es la verdad. Aparece ahí con Roberto Rubio, que tiene también una ONG que se llama Funde y que salió mencionado también en los sobresueldos en la Asamblea Legislativa. Entonces, Claudia Ortiz era asesora de Roberto Rubio en Funde. De ahí viene, ese es un poco su origen. Eso debe estar reflejado en su currículum. Algo no podemos negarle al partido Arena, algo no podemos negarle a esta oposición. Que son muy optimistas. Que ellos siguen viendo realmente que el mundo que les rodea es a su favor. Que es color azul, color de cielo. Continúan viendo cosas donde no hay. Continúan viendo paisajes en el desierto. Hace unas horas entrevistaron a René Portillo Cuabra, del partido Arena. Jefe de fracción en la Asamblea Legislativa. ¿Y sabe qué dijo? Dijo que el partido Arena está en el corazón de los salvadoreños. Bueno, francamente hay que decir algo, pues. Hay que decir algo. ¿Cómo se va a olvidar uno del partido Arena? En eso tiene razón. Como que me diga, ¿cómo se va a olvidar usted del FMLN? Pues, ¿cómo se va a olvidar de Francisco Flores, de Elías Antonio Saca, de Mauricio Funes? Para hablar también del otro partido. ¿Cómo se va a olvidar uno de ellos? Jamás. No creo que esté en el corazón. Yo creo que está aquí, en la mente, metida en la mente, de cada uno de los salvadoreños que recuerdan cómo el partido Arena hizo business con las pandillas. Cómo el partido Arena se burló de ellos. Cómo el partido Arena agarró el dinero que venía para los damnificados. Allá en Santa Tecla, en la colonia Las Colinas. ¿Cómo se va a olvidar uno del partido Arena? Tienes razón, René Portillo Cuadra. Es imposible sacarse de la cabeza aquel que te hizo tanto daño. Es imposible olvidar aquel que hizo tanto daño a un pueblo. Y esa es la condición, la situación del partido Arena. Por más que René Portillo Cuadra quiera interpretar las cosas al revés. Por más que René Portillo Cuadra quiera ver espejismos en el desierto. Hay toda una realmente, una herencia muy buena de la gestión gubernamental. Buenos días, la tribu. Pero, Arena, FMLN apuestan por los votos de los familiares de los pandilleros. Ya que ellos ya no tienen el apoyo de la población honrada. Esa es la opinión de él. El fantasma de la corrupción que se ve allá atrás, por cierto. Que está reflejado en el rostro del diputado que está atrás de René Portillo Cuadra. Sigue azotando al partido Arena. Sigue azotando a este partido que los salvadoreños, repito, no lo pueden olvidar tan fácilmente. ¿Tiene problemas el partido Arena para conformar una fórmula presidencial? Claro, tiene problemas. Porque todavía hay intereses en ese grupito de personas que están detrás del hueso del partido Arena. Que están detrás de la caparazón del partido Arena. Todavía hay intereses. Y unos quisieran llevar a Javier Simán. Otros quisieran que fuera René Portillo Cuadra. Otros que fueran Claudia Ortiz. Otros que fuera, no sé, el mismo Ronald Ubaña. Tienen problemas. Y eso se refleja en esta inseguridad en decir, sí, podría ser, por ejemplo, Javier Simán. Sí, podría ser esta persona, pero sí la población lo acepta. Pongan al que sea. La población no va a aceptar un candidato del partido Arena. Y Apolonio Tobar anda de medio en medio. Anda hablando precisamente sobre un encuentro iberoamericano de derechos humanos de procuradores de derechos humanos. Qué bueno que lleguen para que se den cuenta cómo está El Salvador en este momento. ¿Cuál es la situación real de El Salvador? Pero el procurador acudió a una entrevista en donde reconoció, nuevamente reconoció al procurador, que estos días, momentos que está atravesando el país, no se habían vivido en la historia de El Salvador. ¿Es que es verdad eso? No se habían vivido en la historia de nuestro querido El Salvador. O sea, estábamos tan acostumbrados a ver 14, 15, 16 personas muertas diarias, que la verdad es que no nos importaba ya. La verdad es que lo dábamos como una cosa natural. Antes era, usted recordará, un promedio de 12, 13 homicidios diarios y cuando había alguna situación, pues había un 25 diarios. Entonces, me parece a mí que los derechos humanos parten porque haya seguridad. Seguridad al interior de centros penales y seguridad al exterior de centros penales, para la población. Ahora se reconoce realmente el esfuerzo, ahora se reconoce realmente ese cambio, se reconoce, aunque usted no lo quiera, aunque quiera tapar el sol con un dedo, se reconoce, debe de reconocerlo realmente, que esta situación que vive el país es completamente distinta. Es una situación de seguridad para la población salvadoreña. Y así lo reconoce también el procurador. A mí, si me preguntan, ya saben cuál es mi respuesta respecto a este personaje, a esta persona. Pero igual, o sea, da igual si se reelige o no se reelige, no importa realmente porque es intrascendente la figura de esta institución en nuestro país. Bueno, y voy a contarles un poco sobre cómo fue la persecución de los narcotraficantes, según el mismo ministro de la Defensa, Francis Monroy. El ministro de la Defensa dio declaraciones a los medios de comunicación y dijo quiénes estaban detrás prácticamente de este cargamento, pero no solo eso. Lo más importante es quiénes lo estaban esperando, quiénes iban a ser los contactos para luego darle para el otro lado. Bien, las últimas encautaciones las hemos realizado en este mes. Una fue el día jueves a las 11.25, donde elementos de la Fuerza de Tarea Naval Cridente interceptaron un LPB, el cual era tripulado por un ciudadano ecuatoriano y dos colombianos. A bordo del LPB se han encontrado un aproximado de 2.290 kilos de cocaína. Esto anda arriba de los 55 millones de dólares. El día siguiente, el día viernes, a las 13.30 horas, se logró ubicar una lancha mexicana con cuatro guatemaltecos a bordo, quienes también andaban armados y botaron las armas al mar. Ellos eran los que iban a recibir la droga del LPB para luego continuar con el narcotráfico. Para la oposición en El Salvador, Nayib Bukele es el CIO, es el aprendiz de dictador, es el aprendiz de emperador, es, no sé, cualquier cosa. Pero en el exterior, analistas de distintos países siguen, no solo la población. Ya vimos un video donde la población hablaba del presidente y hacía las valoraciones del presidente de la República, de su trabajo de distintas nacionalidades. Los analistas, muchas personas políticos reconocen y hablan nuevamente del presidente y hablan de las bondades del Salvador y hablan de las bondades de sus decisiones. De eso no nos vamos a cansar porque, para que aprendan los de la oposición, para que vean realmente que ellos no quieren ver las virtudes que otros están viendo desde otros países. Que Nayib Bukele sí es verdad que está gobernando para ese pueblo, ese pueblo que fue tan maltratado, ese pueblo que fue tan humillado históricamente. ¿Por quiénes? Por lo que fue la parte de los delincuentes y así también como tocado inmensamente por el tema del narcotráfico. Terminamos con esto y algunos dijeron, capturaron a Salvador Sánchez Serén. No, no, pero está muy joven. Sí, pero es Salvador Sánchez Serén, solo que se ha hecho una cirugía plástica. No, no es Salvador Sánchez Serén. Se parece, pero no es Salvador Sánchez Serén. Esa foto se hizo viral hoy en los medios de comunicación. Se hizo viral y, por supuesto, los memes estuvieron a la orden del día, como siempre sucede. Hay gente que está esperando la creatividad. Así es que, y colorín colorado, señores, con esto llegamos al final. Y nada más me resta decirles gracias por haber estado en sintonía de este programa que se llama Romeo Lemus News. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para estar bien informado y recuerda buscarme en las redes sociales como Romeo Lemus News.